Y como decía, irrumpió Lulis Salazar en Twitter diciendo lo mataron, lo mataron, mi todo, lo mataron, era parte de su vida. Lógicamente eso encendió las alarmas rápidamente. Bueno, la justicia actuó. ¿Qué había pasado? Lo encontraron a este empresario en un hotel de Palermo donde vivía desde hacía cuatro años, muerto, muerto. Un lugar que tiene videovigilancia a las 24 horas. Tiene custodia, está todo filmado y a priori no se vio a nadie ingresar al lugar. Simplemente un llamado al 911 de la hermana de Sotelo denunciando que, lógico, su hermano hacía días, por lo menos desde el sábado, no contestaba sus llamadas hasta que ella, que tenía una llave, una copia de la llave de ingreso a la habitación, entra y se encuentra con su hermano muerto. Producto del impulso, Luciana Salazar pone en Twitter, lo mataron. Quizás había algo más. Por ahora la justicia no tiene absolutamente ningún elemento que pruebe que lo mataron y lo asigna una cardiopatía. Claro, lo que se ve en la foto, en las fotos que aparecen, se ve a un hombre con un físico tallado, que eso habla de una conducta, de una alimentación impecable, de entrenamiento físico, eso no se consigue con ninguna otra cuestión más que con conducta y continuidad. ¿Lo conocías, Cora? Sí, yo lo conocía porque con Daniel Ambrosino íbamos a una peluquería que él tenía en Gorostiaga, no sé si la sigue teniendo, en Gorostiaga de Cabildo sobre Gorostiaga. Sí. Siempre fue una persona muy amable, desde aquella época ya conocía a Luciana Salazar, de hecho lo acompañaba bailando en su momento, a distintos programas de televisión. Yo te diría que él era el confidente de Luciana Salazar porque Luciana le contaba absolutamente todo de su vida y sabía todo, me lo cruzaba todo el tiempo en Dorrego y Cabrera porque él sobre Dorrego tiene uno de sus tantas barberías y lo vi hace muy pocos días que yo paseaba con Isabela y él me decía, me paraba y charlábamos y siempre lo veía acompañado por las personas que trabajan allí en la barbería. Es un hombre que se preocupaba mucho por su estética, por su físico y siempre buscando nuevos emprendimientos porque le gustaba apostar a lo que realmente él disfrutaba hacer, que era el tema de ser estilista y tener distintas barberías. De hecho, estaba viendo de abrir una nueva sucursal en la zona de Ceiza. Pero siempre muy amable, con buen entorno, buenas amistades, por eso llama mucho la atención el primer posteo que subió Luciana Salazar porque directamente pone hijos de Remil como si ella supiese algo más que nosotros no sabíamos. Pero después bajó el tuit, Corita. Después, está bien, pero digo, la primera impresión fue poner eso. ¿Por qué pones eso? Porque algo les tuvo que haber llegado a sus oídos para pensar una situación de este estilo. ¿Cuáles son las hipótesis que hay hasta ahora? La primera en base al resultado preliminar de la autopsia que lo que dice es que la muerte fue producto de una congestión y edema pulmonar, producto de una cardiopatía hipertrófica. Van a hacer exámenes toxicológicos y complementarios. Y, Cari, por lo que decías vos, que se lo veía saludable, bueno, justamente quizá ahí esté una de las pistas de por qué le pasó lo que le pasó. La sospecha es que la muerte sería compatible con el consumo de larga data de anabólicos y energizantes, que incrementan el tamaño del corazón y dan el cuadro de cardiopatía dilata. Eso es así, eso es así. La hemorragia pulmonar y la cardiopatía. La hipertrofia del corazón tiene que ver muchas veces con el exceso de sustancias prohibidas que consume una persona que practica entrenamientos fuertes. Para hipertrofiar los músculos. Porque ese cuerpo, vos decías un cuerpo estilizado, es un cuerpo hipertrofiado. Sí. Hay diferentes cuerpos de personas que hacen entrenamientos y ese cuerpo que se ve es un cuerpo hipertrofiado que hay que ver cómo logró tener ese peso. Y bueno, a ver, no estamos haciendo ninguna acusación, pero si esto está en esta autopsia, hay un descubrimiento de que el corazón no estaba funcionando bien. Ben, tú, vos qué ibas a decir también. No, no, que yo tengo experiencia por haber transitado gimnasios, sé lo que es la disciplina deportiva y que muchas veces el anabólico es veneno, veneno para toda la parte cardiológica. Qué locura. Bueno, vamos con Tucho, con nuestro compañero que está justamente desde el lugar en donde vivía el íntimo amigo de Luciano Salazar. Hola, Tucho, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Karina? Si así es, tal como dijeron ustedes, lo que se sabe acá es que él era un tipo que tenía una salud aparentemente buena, que entrenaba, que hacía mucho ejercicio. De hecho, entrenaba acá a la vuelta en un pádel y pude comunicarme con fuentes cercanas, con Sandra Dillon, por ejemplo, y me contestó que estaba muy triste, que se fue su amigo de hace 24 años. Miró. Que Luli y ella eran uno, que siempre fieles y confidentes y consejeros de todo. Pero bueno, lo que me arroja, y esto sumo para lo raro de la muerte y de esto que estamos hablando, es que todavía no les entregaron el cuerpo y no saben dónde se va a velar. No se sabe aún. Bueno, bueno, muy bien. Sí, suma información. No se sabe aún, exactamente. Tucho, mirá, me llega información de gente que vive en este lugar. Es un complejo que tiene un edificio de un lado y tiene un hotel del otro. El hotel no está habilitado. Entonces, la gente que vive ahí, cuando se desayunó la noticia, ¿no? Que había muerto el mejor amigo de Luli ahí, estaban súper sorprendidos porque dicen, ese hotel está cerrado, no está habilitado todavía. Entonces, sorprende que esta persona esté viviendo ahí, evidentemente, digamos, o tendría quizás alguna parte de la dueña o algo. Claro, puede llegar a ser. Pero te sumo, Paula, te sumo. Él vivía acá porque también hay departamentos y se usan para alquilárselo a... ¿Temporal? ...tranjeros, como dice la aplicación Airbnb. Ah, ok. Exacto. ¿Temporal? Airbnb. Él vivía acá, era dueño de un departamento y, bueno, nada, por eso se habla de un hotel exclusivo. Claro, el hotel aún no está habilitado, eso es lo que dicen. Hay una confusión. Claro, 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 de Tucho, perfecto. Bueno, enseguida volvemos a vos, pero antes vamos a hablar con una íntima amiga, tanto de Luciana Salazar como de este muchacho que perdió la vida en la madrugada de hoy. Bienvenida Sandra Dillon a la tarde. ¿Cómo estás, Sandra? Lamento mucho tu pérdida. Hola, Karina, la verdad que estoy destruida, como decimos en pedacitos, es tremendo lo que estamos viviendo, la familia y los amigos, porque Raúl es un tipo, pero un tachable, un tipo trabajador, con una voluntad de fierro, que iba todos los días al gimnasio. Pero si teníamos una cena o lo que fuera, él dejaba de trabajar. No, chica, yo primero voy al gimnasio, luego vamos a comer algo. O sea, era algo diario, algo que él lo hacía como una rutina. Y con respecto a lo que escuché de donde vivía, él vivía en los departamentos, no en la zona, en la parte del hotel. Eso se divide en dos. Está el hotel y los departamentos que se alquilan amueblados y fue el día en día. Y él vivía solo. Y Luciana reacciona de esta manera, desesperadamente, porque lo único que hacíamos ayer era gritar como locas las dos. Y hoy, bueno, ahora viene a mi psicóloga, me calmó, pero eso no tiene baño frío, no tiene calma nada. Sandra, ¿pero a qué pensás que hizo referencia tu amiga Luciana Salazar en un primer momento cuando sube ese tuit diciendo que Raúl había sido asesinado? ¿Sabes qué pasa? Que Raúl es un chico que empezó muy de abajo y creció rápidamente, en diez años, hizo de todo, a fuerza, el sacrificio de trabajo. Entonces, en su casa, de repente encontrás un reloj de alta gama, alguna joya. O sea, tiene cosas valiosas donde quizás Luciana, porque no me lo dijo ella, lo estoy suponiendo yo, hablamos de todo, pero de eso no. Pensó a este lo vinieron a robar y lo mataron. Pero no había... Sandra, ¿cómo estás, Cora?